Hola, muy buenos días y bienvenidos a la aventura del saber. Hoy queremos arrancar este programa felicitando a nuestros compañeros de Radio 5 Todo Noticias. La emisora cumple 20 años de servicio público interesándose por la información en todas sus formas. Su director, José María Forte, nos va a dar algunas claves de cómo espera que sea el futuro de esta marca cargada de prestigio que es Radio 5. Antes les avanzamos otros temas en sumario. Empezamos hablándoles de mentiras que a fuerza de mucho repetirse han acabado por convertirse en verdad. Es justo lo que ocurre con los hackers. Seguro que han oído mil veces que son, resumiendo mucho, cibercriminales. Gente que con la ayuda del cine, sobre todo, se ha hecho popular por saber burlar las barreras de seguridad. Bueno, pues hoy en esta aventura del saber vamos a descubrir que en realidad pueden ser solo personas creativas que se mueven con curiosidad cerca de todo lo que suena a tecnológico. Y eso es lo que nos va a contar Marta G. Franco. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. ¿Tú eres periodista de formación? ¿Y hacker también? Sí, un poco hacker. Un poco hacker. Explícanos un poco qué implica, qué tenemos que entender de verdad por hacker. Pues un hacker es una persona que tiene una aproximación muy curiosa hacia las tecnologías. Que os dio la idea a un colectivo que formasteis hace unos cuantos meses, se llama CC14. 14, sí. 14.cc. Ah, lo he dicho al revés. 14.cc, que es un colectivo que cuando oye hacker lo asocia con algo negativo. Bueno, la ética hacker... Tenemos en cuenta que muchas veces hacemos una diferenciación entre el mundo real y el mundo virtual, pero los chavales no hacen tanto esa diferenciación porque digamos que dan un paso adelante y uno atrás constantemente. Tendría que ver esta ética para hackers también con algo así como dotar de una metodología, enseñar en ese sentido. Sí, totalmente. Para que están cada vez más traspasando muchos otros ámbitos de la vida cotidiana. Marta, y por ejemplo, explícanos qué proponéis que los chavales aprendan en relación con la seguridad. Porque esto es otro de los temas que se manejan muy a menudo, incluso que se utilizan un poco como arma arrojadiza. Claro, de hecho nos preocupa otro motivo para trabajar con adolescentes, es que se suele enfocar esto de una manera muy... Muchísimas gracias por haber visitado la Aventura del Saber y mucha suerte con este proyecto y con el colectivo. Eso no ha ido aquello de nadie regala nada. Desde luego, quien lo dijo no tuvo en cuenta la iniciativa social Más Libros Libres, un proyecto donde la cultura no se vende, simplemente se regala. Cualquier persona puede llegar a la librería y llevarse lo que quiera, un libro, dos o cien. ¿Qué por qué? Pues porque los miembros de esta asociación de vecinos de Málaga tienen claro que un libro en una estantería es un libro muerto. De un tiempo a esta parte el patinaje no deja de ganar adeptos. Cada vez más niños y jóvenes deciden probar suerte y ponerse en manos de expertos para aprender y mejorar. Con este espíritu nació en 2007 el colectivo Impulso Urbano, un club con el que pueden toparse en el Parque del Retiro o en Madrid Río y quedarse con la boca abierta descubriendo las diferencias entre el roller dance y el freestyle slalom, entre otros. Hablamos ahora de ilustración y poesía visual, en concreto de la propuesta de una mujer que se atreve con la caricatura, la pintura y el humor gráfico y que ha trabajado en la creación de proyectos editoriales de ilustración infantil para Argentina, para Colombia, Puerto Rico, Panamá, Ecuador y España. Ha sido reconocida con importantes premios y menciones. Es parte del currículum de Elena Ospina, aunque lo mejor es ver su trabajo y no etiquetarlo más. Se ha convertido en una buena costumbre del programa. Nos gusta terminar la semana con música en directo. Ya saben que para nosotros ese día es el jueves. Hoy esa tarea recae en las manos y en la bote de Susan Santos. Hola Susan, buenos días. Hola, buenas tardes. El motivo de la visita no puede ser mejor, ¿no? Lo decimos mucho, pero cuéntanos, ¿qué tiene de especial? ¿En qué te hace sentirte más orgullosa que los anteriores? Digo, ¿no? Sobre todo lo que hago es música blues, rock, pero en este disco, digamos, sonido un poco más abierto. Y todos estos 11 temas son en inglés. No sé si eso tiene mucho que ver con el estilo que te gusta, con el que te identificas, que, bueno, históricamente, pues tiene más peso, ¿no? Sinceramente. Al igual que hay otras músicas que no tendría sentido si no se cantaran en español. Tú me decías, ¿no? El flamenco, ¿no? Sí, para mí el flamenco es... ¿Y las letras? ¿Las compones tú siempre? ¿Dónde buscas la inspiración? Cuéntanos, ¿cómo es el proceso? ...de hablar sobre un tema y intento buscar la música apropiada para ese sentimiento. Y en concreto el tema que vas a interpretar hoy es Devil's World. Devil's World. Cuéntanos, ¿de qué aborda este tema? ¿Qué habla? Más oscuro que los demás y, sobre todo, la temática que ronda es... Fechas de concierto. Bueno, le vamos a recomendar a la gente que se meta en tu web. Qué curiosidad. Hay mucha información sobre ti. También fechas de conciertos. Pero la próxima, mañana mismo. Cuéntanos, ¿dónde se te puede ver? Efectivamente. Mañana, pues, estaré tocando dentro del Festival Festimaz en la Sala del Junco. Lo dicho, que de bajar el telón por hoy se encarga Susan Santos. La aventura del saber vuelve el lunes a partir de las 10. Adiós y feliz día. ¡Gracias!